Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de nuestra herramienta gratuita de ficha de producto o de lo que tú también podrás conocer como la ficha técnica de tu producto o servicio. Yo sé que esto hace parte de un sistema de gestión de costos y todo esto lo puedes ampliar en nuestro curso el precio es correcto. Sin embargo, sé que esto te va a ayudar mucho para tu organización. Para poder hacer toda esta información y recopilar la rentabilidad de tu producto o tu servicio debes conocer bien qué necesitas para elaborar o prestar ese producto o ese servicio. Primero vamos a irnos en la hoja de insumos o material prima y vamos a listar todos los materiales que utilizas para la producción o para prestar ese servicio. A manera de ejemplo, vamos a realizar la producción de una camiseta. Aquí vamos a listar todos los códigos. Te hemos incorporado 500 códigos. Vamos a registrar acá las materias primas o lo que denominas como insumos, sus respectivas unidades de medidas y el valor de compra unitario. ¿Qué quiere decir unitario? En alimentos, si compras toneladas de arroz, pero haces un plato de arroz en gramos, lleva esa tonelada, ese valor o unidad de medida a gramos. Si compras tela en rollos, pero tu unidad de medida cuando procesas, cuando fabricas esa camiseta, es en metros, llévalo todo al metro. Lleva a la unidad de medida con la cual ya te familiarizas y puedes sacar tu ficha técnica. Por eso vamos a hablar de valor unitario. Ahora sí registremos la información de nuestro ejemplo. Ya tenemos diligenciado todos nuestros materiales e insumos necesarios para producir esa camiseta. Ya cuando ingreses todos los códigos, recuerda que si vas actualizando precios, vas actualizando los valores de compra unitario. Ahora sí, vamos a nuestra hoja de ficha de producto. Recuerda siempre nuestra premisa número uno de nuestras herramientas y es diligenciar las casillas que se encuentran en color. El encabezado de nuestra ficha está con un código de producto en el cual tú puedes asignar los códigos a otros productos o tus servicios. Eso te lo dejamos de tarea. Vamos a incluir el nombre de nuestro producto. En nuestro caso va a ser una camiseta. Cantidad costeada. ¿Por qué estamos incluyendo la cantidad costeada? Y es porque probablemente tú produzcas una unidad, 100 unidades, 1.000 unidades y te quede más fácil hacer la producción o la materialización de tu producción a través de esas cantidades. En este caso vamos a colocar la cantidad costeada a una y que nuestras unidades promedio vendidas son de 50 unidades. Eso te ayudará también para tu récord. Nosotros hoy estamos vendiendo nuestro producto 25.000. A eso lo estamos haciendo. Ahora vamos a ingresar nuestros códigos. Vamos a iniciar con el código número 1 y vas a identificar qué es lo que sucede. Te va a traer que es una tela, que es una unidad de medida en metro y que el costo unitario es 35.000. ¿Qué nos queda faltando? La cantidad utilizada de esa materia prima. Identifica en tu proceso productivo cuánto necesitas de tela para producir una camiseta. En nuestro ejemplo vamos a decir que necesitamos 0.45 metros. Eso equivale a 15.750. Vamos a hacer ejercicio rápidamente de ingresar todos los códigos y las cantidades utilizadas. Ya tenemos diligenciados todos esos códigos, las cantidades utilizadas y hemos llegado a un costo variable total de 18.690. Lo importante es que identifiques el 100%. Esto que te permitirá identificar también estos porcentajes es cuál es el insumo que representa o tiene una mayor participación dentro de tus costos. Ahora sigamos con el siguiente paso. Vamos a llegar acá a los costos fijos mensuales. Esta es nuestra siguiente tarea y es identificar en tu negocio, en tu emprendimiento, cuáles son los costos fijos mensuales. Tú te puedes apoyar también con nuestro curso gratuito de cómo calcular el precio común pro. Ahí te vamos a hablar de qué son costos fijos, qué son costos variables o ya sabes que nos puedes solicitar cualquier tipo de asesoría. En este caso, cuáles son nuestros costos fijos mensuales para este emprendimiento, vamos a incluir que son 2 millones. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, ¿cuántos empleados hay en el emprendimiento? Hay 1, 2, 20 y 50. A manera de ejemplo, vamos a incluir que son 2 empleados y que el tiempo de elaboración que elaboran estas personas dentro del negocio, dentro de un mes, ¿cuánto es? Vamos a incluir este. Aquí nos dice que esas 2 personas trabajan 400 horas en el mes. ¿Y cuánto es el valor a hombre? El valor a hombre es la división entre el total de mis costos fijos y el total de horas laborales de esos empleados. Nos da que la hora de esta empresa, de este emprendimiento es de 5 mil. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque nosotros necesitamos calcular ese tiempo de proceso. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer esa unidad de camiseta? Ese es un tiempo que debes estandarizar, debes controlar. También es una invitación a que realices este tipo de controles dentro de tus empresas o emprendimientos. Recuerda que como estamos hablando en valor hora a hombre, si vas a hacer una fracción, si tu tiempo es menor a una hora, que en el ejemplo te incluimos que estos son 25 minutos, vas a tomar dividido 60, esa proporción es la cantidad utilizada. Vamos a hacer la manera de ejemplo que te demoras una hora en producir. Aquí lo que va a multiplicar es, bueno, esa hora son 5 mil. Si hubiera sido 1.5 horas, eran 7 mil 500. Pues todo va a depender de cuánto tiempo te vas a demorar. Aquí vamos a decir que es 1. ¿Qué va a suceder? Ya llegamos al total de costos fijos, que para nuestro caso es 23.690. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que nuestro producto lo vendíamos a 25 mil? ¿Cuál es nuestro margen de rentabilidad? La utilidad en términos monetarios es de 1.310, equivalente a un porcentaje, que es el margen de rentabilidad neto del 5%. ¿Será la rentabilidad que esperabas? Con esta herramienta puedes identificar si la rentabilidad final de tu producto o servicio es la que tenías en mente, en la que quieres como empresario o la que te va a fijar el mercado. Puedes hacer este ejercicio y siempre recuerda apoyarte en nuestros otros cursos para reforzar esos conocimientos o solicitar nuestras asesorías. Esperamos sea de gran ayuda esta información. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.